¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea, cuando estén viendo este editorial de Noticias Digital que tiene que ver con la visita de Calderón ayer a Juárez? Y bueno, hay dos cosas que llaman la atención de esta visita. Uno, que ya aceptó que el conflicto ya se hizo internacional debido a los tres muertos vinculados con el consulado de Juárez, el cual, por cierto, sigue hoy en luto. Ya aceptó que tiene que ser una lucha bilateral, que tiene que ser un combate con una corresponsabilidad entre Estados Unidos y México para combatir al crimen organizado, pero también otra cosa. Y esto es lo que a mí me parece un insulto a todas las personas que viven en Juárez y en general un insulto a todos los mexicanos. Calderón y particularmente un miembro de su equipo, Arturo Chávez Chávez, el procurador, defendieron a capa y espada todo lo que han hecho por Juárez en estos días. Fíjense, dicen, dice Arturo Chávez Chávez en su informe, que se han registrado menos de 26 secuestros y que se han liberado a 21 víctimas y que además la Policía Federal ha incrementado 33% de sus patrullajes y se han sumado 93 nuevos agentes. Dice García Luna, el secretario de Seguridad, que ha habido una disminución en el número de homicidios en un 40% en Juárez. ¿Quién cree estas cifras, aparte del Gabinete de Seguridad que vive en el País de las Maravillas? De verdad, si el presidente Calderón está pensando que estas cifras son reales o que tienen algún impacto en la población, se equivoca. Porque el único impacto que tienen los mexicanos es coraje y es rabia ante tales aberraciones y ante tales mentiras. La realidad es que en Juárez se vive una inseguridad con la cual no se puede ya lidiar. Y no solamente es Juárez, no solamente es Chihuahua, también está Reynosa, también está Sonora, también está Sinaloa. Por Dios, también está Acapulco, en donde gente inocente está perdiendo la vida. No solamente son los sicarios, no solamente son las personas del narco, no solamente son las personas del ejército, los policías, también hay gente inocente que está perdiendo la vida. Como la niña de 12 años de ayer en Kril, en Chihuahua, o como la madre que también mataron en Juárez. Hay muchos ejemplos de inocentes que están perdiendo la vida. Como los 10 mil huérfanos de Juárez. ¿A quién quiere ver la cara Calderón? ¿A quién quieren ver la cara Arturo Chávez García Luna? Los mexicanos no creemos en estas cifras. Queremos resultados y los exigimos, los exigimos ya. Muchas gracias, mi nombre es Luis Cárdenas López. Mi correo electrónico, Luis.Cárdenas.NoticiasDigital.net Mi Twitter, Twitter.com DiagonalSoyUnHereje www.NoticiasDigital.net Te invito a que visites la página y si quieres, venos en Facebook Facebook.com DiagonalNoticiasDigital Nos vemos mañana en otro editorial A ver, a ver este A ver de qué, de qué pasa mañana ¡Nos vemos!